Pues se dispone para el saque de centro. Saque de centro del conjunto local, saque corto, que va a caer balón dividido, que consigue en su primera posesión el Olímpico Pozuelo avanzando con decisión. Mala fortuna en la recepción por parte del equipo majariego y empiezan las unidades blancas a lanzarse ya en línea de 22 para ir ganando metros. Sabina Hurtado conecta con Irene Xabón, dos expertas de la línea blanca, que dará mucho juego hoy durante el partido. Continúa ofensiva y hay primera van, lo está señalando el colegiado Nacho Chávez y primera melé para el equipo majariego. Una melé ya en la primera línea que notamos la ausencia de Macarena del Valle, cubierta por la joven Andrea Collado. Para mantener la fortaleza que viene desarrollando durante varias temporadas el equipo azul y rojo. Lucía Díaz se dispone a introducir el balón, se forman las... Mele con dificultades que consigue Majadahonda, sacada adelante, primer lanzamiento de juego para las tres cuartos, Xisis Velasco lanza su ofensiva, distribuyen hacia el exterior jugando con Vico Corrochategui, muy fuerte en el contacto. Ya hemos podido recuperar el sonido del árbitro que siempre nos ayuda a interpretar el juego y a interpretar el reglamento y darnos cuenta de lo que está sucediendo dentro del juego. Primer intento de factura por parte de Gina Vitez. Majadahonda conservando bien el balón, distribuyendo sus lanzamientos de juego entre las distintas jugadoras. Diana Guerrero fuerte en el contacto, continúa avanzando, bien placada para Amanda Prado. Y Lucía Díaz distribuyendo el juego con una buena patada de Alba Nueva Castellano hacia la zaga pozoleña. Luz Martín conseguía recuperar el balón, iniciar el contraataque del Olímpico de Pozuelo. Sabina Hurtado distribuyendo y conectando con la capitana, Amanda Prado. Buen choque de primeras líneas hoy que tenemos aquí en el campo de Hortaleza. Dos equipos que les gusta mucho jugar movimiento de balón, desplazando de un lado a otro y con jugadoras peligrosas en el uno contra uno en ambos equipos. Nacho Chávez señala el golpe de castigo a favor de Majadahonda y Alba Nueva Castellano. Se dispone a lanzar el balón a la touch y presumiblemente sacándolo afuera. Posesión para el equipo rojo-azul. La cuarta jornada que enfrentará a los equipos del Universitario de Sevilla, Sánchez Crum. Cisneros disputará partido como local junto con el Colista El Salvador y el Inez Hospitalet recibirá en casa al Kratz de Coruña. No logra prosperar la touch para el equipo Majadahonda. Y tras la posesión, la mini posesión que ha tenido aquí el Olímpico Pozuelo, volvemos a la touch para las jugadoras locales. Ninier insiste en la formación y el pasillo para que se dispute con corrección este lanzamiento de touch. Que es bien conseguido en los aires por Silvia. ¡Vale! ¡Seis fuera! ¡Seis fuera ya! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vaya balón! ¡Empuja! ¡Ven! 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 Rack complicado, que no prospera. Finalmente posesión para el equipo local. Gina Vitez con poca distancia pero logra seguir avanzando unos metros fundamentales para poner iniciativa de movimiento al equipo Majadahonda. Isis Velasco vuelve a intentar la fractura con conexión desafortunada con la tercera línea, que no prosperó. Carmen Rodera no logró conectar ahí con Isis Velasco. Y de nuevo una melea para el equipo del Olímpico de Pozuelo. Se dispone a introducir Natalia Ortega, una de las líderes de juego. Este peligroso equipo. Bien ganada por las blancas. Conecta con Irene Schiabón. Problemas en la conquista. Y finalmente retenido. Muy atenta en la conquista por parte de Carmen Rodera, que no le ha dejado ni un solo minuto de juego para que los apoyos llegaran. Metió bien las manos, usando bien el reglamento y consiguiendo una infracción por parte del equipo de Pozuelo. Y vamos a la Tuch, otra vez, a Manoa Castellano. Buena patada, ganando metros. Y sitúa su equipo cerca de la línea de 22, ya con opciones a puntos, lo que tanto ansían los primeros minutos del juego. Fácil, posesiones fáciles para ponerse en situaciones de riesgo y comenzar abriendo el marcador. Psicológicamente fundamental para cualquier equipo en la gestión del partido. Silvia Baquer otra vez en los aires, consigue con solvencia la Tuch. Y el empuje de la melea del MOL por parte de las majariegas, bien gestionado por Lucía Díaz. En un primer empuje. Uno atrás, uno atrás. Inicia el segundo empuje por parte de las locales, prosperando y poniéndose cerca de la línea de ensayo. Gina se lanza, potente la entrada. Pero bien detenida por parte de las visitantes. Cambio de sentido, jugando muy cerquita. Majadahonda aglutinando sus efectivos. Deciden mantener ese avance, ese avance conjunto. Buen trabajo de las delanteras. Lucía Díaz decide redistribuir en otra pequeña unidad delantera. Cerquita de mi ensayo, jugando cerca con las ideas claras. De un lado a otro. Cambio de sentido entero. Entra Isis Velasco. Bien parada por las jugadoras visitantes. Valor exterior para Cris. Si bien el primer ensayo, Gina Vítez conectando muy bien con las tres cuartos. Vanón al exterior, conexión de Cristina Calderón con Gina Vítez. Número 15. Que efectúa su primer ensayo del partido de la cuarta jornada aquí en Hortaleza. Isis Velasco se dispone a convertir la segunda en su primera intervención como pateadora. Buena situación que dejó el fin de semana pasado. Buenas sensaciones en el tiro a palos con ese baile de Sambito que nos tiene acostumbrados. Pero con mucha efectividad y potencia y precisión para convertir los tiros a palos en la suma de puntos al pie. En este caso se queda corta. Marcador, Majalahonda 5, Olímpico de Pozuelo 0 abriendo el marcador. Gina Vítez para las locales. Natalia Ortega dispuesta al saque de centro. Buen saque de centro. Recepción. Ineficaz pero estaba allí Cecilia Huarte para recomponer y salir de la zona de presión. Y el árbitro Nacho Chávez observa un aván voluntario por parte del equipo majariego. Y vamos nuevamente a la cuarta melé del partido. La jugada recupera el oxígeno. Van a la formación. Detiene el tiempo Nacho Chávez. Una pequeña intervención del fisioterapeuta, Carmen Rodera. Pero que vuelve para retomar otra vez la formación de la melé. Ya está. Continuamos. En este duelo de primeras líneas entre Leticia Gómez, Emilia Navarro, Sindorella Bracky. Y enfrente Marta Estellés, Andrea Collado y Laura Serrano a las primeras líneas. Introducción correcta por parte de Natalia Ortega. Y lanzamiento del juego de las peligrosas combinaciones que tienen ahí entre Sabina Hurtado y Irene Schiabon. Fuerte la defensa por parte de las majariegas. Y recuperación para el equipo local. Se lanza el juego. Alba Noa Castellano. Conservando la posesión pero con dificultades. Para hacerlo vivo. No hay una jugadora en el suelo que... Tira el balón. No. No suelte. Bien. El árbitro decide... No está. No. Bien. Hay un gol que no prospera. A pesar de estar la jugadora en el suelo, el árbitro ha decidido que el gol no había acabado y por tanto cuando un gol no termina y el otro equipo lo consigue bloquear o no lo consigue prosperar, hay cambio de posesión. Y en ese caso, posesión otra vez para el equipo de Pozuelo con interrupción de Natalia Ortega. Se lo estoy diciendo, está con el pie fuera Blanco. Golpe franco para la atalonadora del equipo Blanco. Blanco. Sí. Mete al pie. Por levantar antes de tiempo el pie y no cumplir con las reglas de imparcialidad dentro de la conquista de Mele. Vale, pasen. Diana Guerrero siempre fuerte en el combate. Avanza. Dificultades, sin embargo, para conseguir ese balón que al final termina siendo rápido. Nuevo ataque de la potenta de Cecilia Huarte. Dominando el juego el equipo de Maja Onda. Almanova Castellano conectando ahí con el pack de delanteras. Distribuyendo el juego. Cerca, lejos. Y atención, fractura de Carmen Rodera que viene. Mala conexión. Después de haberlo conseguido, después de haber conseguido romper la línea de fractura. Carmen Rodera no logró conectar con Cristina Calderón. Lo que habría supuesto probablemente ganar muchos metros y poner en inercia al equipo Maja Ariego. El señor colegiado explica las infracciones del anterior Mele. La tronada no tiene derecho a levantar el pie antes de tiempo, antes de la introducción del balón. Para hacer una conquista justa. Y en este caso Maja Ariego empuja con fuerza. Balón dividido. Que ponen aprietos al equipo pozoleño. Y vamos a la sexta Mele del partido. Muchas Mele ya que llevamos en los 14 minutos que lleva el partido. Esto pasará factura. Al cansancio general de las jugadoras. De la inversión que hacen de esfuerzo en esta fase de conquista tan exigente. Y que poco a poco va diferenciando la posición para un equipo u otro. Mele bien organizada. Lo mismo, está con el pie fuera, roja. Y misma infracción para los dos equipos. Misma infracción por el mismo motivo. Talonadora intenta talonar antes de tiempo. Antes de la introducción del balón. No haciendo de ello una conquista justa. Olímpico que decide no jugar al pie. Decide intentar jugar cerca de su línea 22 con riesgo. Pero le está dando resultados positivos. Y vamos a la séptima Mele de partido. Nuevo Abán. Olímpico decidió jugar una situación de riesgo cerca de su línea 22. Y volvemos a la van. Gracias. Para el equipo local. Para el equipo de Majadahonda. Como decíamos, está jugando fuera de sus habituales instalaciones en Majadahonda, en el Valle del Arcipreste. Mientras duran sus obras, disputando aquí, en el campo de Hortaleza, sus partidos como locales. A priori no debería haber ninguna infracción ahora mismo de las dos talonadoras después de las sendas advertencias que han tenido. Dificultades para el equipo de Majadahonda para sacar ese balón. Si bien se habían puesto dominantes en una parte de los últimos minutos, ahora Olímpico vuelve otra vez a lanzar su potencial. Y a recuperar, para la octava Mele de partido, la posesión. Raúl. ¡Queremos no el Mele! ¡Fuera abajo, va! ¡Fuera abajo! ¡Krauch! Perdón, señor. Arriba, repetimos la secuencia. ¿Vale? Repite la Mele. No estaba bien formada la Mele. Una melee en la que echamos sin lugar a duda de menos en el lado blanco a Isabel Rico y María Sobrinos Esta vez jugando en equipos por parte de Isabel Rico en Inglaterra Y por parte de María Sobrinos este año con las Cocos de Sevilla Disputando sus encuentros y dominando la clasificación con el equipo sevillano Que este fin de semana tendrá la oportunidad de mantener su liderazgo con 14 puntos A van voluntario y peligrosa expulsión para Carmen Rodera que estará 10 minutos fuera del partido Y dejará a su equipo con una jugadora menos Repito por un avance voluntario No ha tenido intención de ir a recuperar el balón sino simplemente a entorpecer el movimiento del Olímpico de Pozuelo Y por tanto el árbitro ha interpretado que no es juego limpio y queda expulsada a 10 minutos Vamos a la touch para las jugadoras del Olímpico de Pozuelo a 18 minutos que llevamos ya de juego aquí en Hortaleza Con un espectacular día de calorcito Y en el que nos están brindando un buen espectáculo ambos equipos En la cuarta jornada de la Liga de División de Honor, la Liga Iberdrola Buen lanzamiento y buena conquista por parte del equipo blanco Relanza sus jugadoras Natalia Ortega dirigiendo y conectando con Chindorera Bracky Poco a poco el Olímpico va metiéndose en un juego en el que es cómodo De continuidad y avances poco a poco seguros Que sitúan al Olímpico de Pozuelo ya en la zona de buena utilización Y cercana ya a las posibilidades de conseguir puntos Tanto al juego al pie como a la línea de ensayo El árbitro cae desplomado con un pequeño tropiezo Y golpe de castigo en el rack por utilizar las manos y no conquistar con los pies Como debe realizarse y así lo requiere el reglamento Natalia Ortega gana metros Ya dentro de la línea 22 Poco le cuesta al Olímpico de Pozuelo recuperar el balón Y ahí vemos la caída graciosa Que no ha ocurrido absolutamente nada Pero graciosa al fin y al cabo de Nacho Chávez Un árbitro con mucha experiencia ya en los campos de toda España Y lanzamiento conquista por parte del equipo blanco Que va avanzando poco a poco Posición complicada pero sigue manteniendo Acercándose a la línea de ensayo Natalia Ortega conecta con Sabina Hurtado Muy cerquita ya de la línea de ensayo pocos metros Asegurando con Amanda Prado El lanzamiento del juego Cerca de la línea de ensayo estamos ya Y mala conexión Pero mantiene en posesión Y no prospera Muy cerca Muy cerca ha estado ya el Olímpico De conseguir su primer ensayo Mala fortuna en la conexión Con Laura Anais No le ha llegado ese balón De la calidad suficiente Y al final Mele Novena Mele Para el equipo local En una situación difícil En la que tardará poco tiempo De salir O tratará O iniciará en un movimiento Para salir de esa zona de presión Que tanto Quieren evitar los equipos Cerca de su línea de ensayo Y no poner en riesgo El balón Mele Que domina El Olímpico de suelo Con dificultades Para Majada Onda Se hace un pequeño lío Interviene Giorgina Vítez Para conservar el balón Asegurando la posesión Para ganar algunos metros Y poner En buena calidad En buen espacio A su pateadora Para salir de esa Zona de presión Majada Onda continúa Asegurando el balón De una a la otra Cerquita Conjuntos Con las cosas claras Y pérdida de posesión El árbitro Señala Golpe de castigo Otro golpe de castigo Por utilización De las manos En el rack Lo tiene muy claro Nacho Chávez Lo tiene muy claro Utilización de las manos Cuando hay conquista En el rack En ningún caso Puede realizarse Señala infracción Y casi nos da el balón Aquí en la retransmisión En la retransmisión Realizada por Témex La televisión social Que casi acaba con nosotros La potente patada De albanoa castellano Sidorela Brachy Atendida Jugadora de incorporación Esta temporada Para el equipo Del noroeste de Madrid Y parece Que solicita Cambio Una pequeña lesión Y no podrá continuar Jugando la primera línea Del olímpico de Pozuelo Se prepara En el banquillo Irene Zafra Y retirada De Sidorela Brachy Un momentito Un momentito Que estamos Con los cambios Algún Pequeño o mal movimiento De hombro La impide Continuar con el partido Uno Espera 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 Irene Zafra Se prepara Para entrar Por el 26 Te tiene que dar La cartulina La cartulina Continúa aquí En En Hortaleza 5-0 Para el equipo Local Con ensayo De Georgina Vitez 23 minutos De juego Minier Minier Realiza definitivamente El cambio Ya entra al campo Irene Zafra Liderada por Biko Borrachet Degui Con cierta fortuna No ha ido al sitio Pero la ha recuperado Muy atenta La jugadora Número 5 La jugadora Venezolana De Majaonda Conecta Bien Isis Velasco Con Raquel Santiago Y vuelve a relanzar De un lado a otro Lucía Díaz Siempre atenta Llegando rápido Y distribuyendo el juego Con la sabia experiencia La jugadora internacional Cambiando el sentido De juego Conectando con la mano Castellano Isis Velasco Decide pisar Para adentro Conservando la posesión Haciendo un balón rápido Georgina Pierde la posesión Vamos a la décima Melee del partido Muchas incorrecciones Por parte De los dos equipos Muchos avan Muchos balones Para adelante Que están haciendo Sufrir a las dos delanteras En la décima Melee de partido Junta El árbitro da las coordenadas De entrada No prospera Y volvemos a repetir Lamele Decide cambiarse De lado Decide El señor colegiado Colocarse La conexión Inalámbrica Que nos permite Saber En todo momento Lo que está sucediendo Aquí En este partido Aquí Patrocinado Por la universidad Alfonso X El sabio Y la clínica Segura Buenos agarres Por parte De los dos equipos Entrada correcta Majaonda avanza Majaonda Se impone Va a decidir Mantener la posesión Ante Este avance Finalmente se gira El lanzamiento El juego De las tres cuartos Cecilia Guarte Potente Como siempre Poniendo En inercia Al equipo local Y vuelven Las cargas Distribuidas Ahora por parte De las delanteras Del equipo rojo Y azul Otra vez Conexión Con Almanoa Castellano Que decide pisar Para adentro Mantiene la posesión Nuevo lanzamiento Raquel Santiago Protegiendo ahí Como siempre Marta Estellés Muy atenta A todos los apoyos Dificultades Para hacerlo Lento Y Volvemos A la ventaja Que estaba dando El señor Colegiado El golpe Franco O alguna De las jugadoras Blancas Por levantarse En la Melee Impedir el empuje Que estaba avanzando Por parte Por parte del equipo Local Majadahonda Que ya se viene Arriba Y ya empieza A notar Cierta Superioridad Cierta superioridad En el equipo Frente al equipo Pozoleño En la Melee En esta fase Que tienen tan Trabajada Y que tan buenos Resultados Le ha dado Durante varias Temporadas Al equipo De José Antonio Cabanas Una jugadora En el suelo Va a ser Va a ser Atendida Reinicia Su entrada En el campo Después de Diez minutos Fuera Y dejando A sus jugadoras Con una menos Carmen Rodera La número ocho Otras jugadoras Internacionales Del club de rugby Majadahonda Estamos perdiendo Un poquito La conexión Con El señor Colegiado Y vamos a ir A La decimoprimera Melee Que hemos tenido En este partido Llevamos No llevamos Ni 30 minutos De partido Muchas melees Por parte De los dos equipos Están desgastando A las delanteras Están Haciendo el juego Un poco más lento De lo que Acostumbrado Nos tienen Vuelve Majadahonda A querer empujar Y a imponer Su poderío Van avanzando Poco a poco Muy coheccionadas Se gira la Melee Lucía Díaz Con dificultad Para sacar el balón Y nuevo golpe De castigo Por levantarse Por el mismo motivo Que el anterior Melee Dificultades Para el equipo De Pozuelo Para parar Ese empuje El árbitro El árbitro Explica a las jugadoras Qué es lo que está sucediendo En ese empuje Termina levantándose Son dos golpes De castigo Ya seguidos En una zona Un poco peligrosa Majadahonda Se ha dado cuenta Volveremos A la doceava Melee del partido Y cogiendo le gusto Ya a esta fase Al equipo Majadahogo Que vuelve otra vez A empujar Y a querer mantener Su línea de empuje El giro no le permite El lanzamiento De Georgina Que se para un poquito En el punto de contacto Para buscar un poco más De espacio Y algo de evasión La onda continúa avanzando Se lanzó Se lanzó A la línea de ensayo Pero el árbitro De Creta No lo ha visto O ha habido alguna jugada Por debajo Del olímpico Que ha impedido El ensayo Y por lo tanto Nos vamos A la melea 5 Para el equipo local Majadahonda Vuelve una vez más Ya cerca del ensayo Ya son varias melees Seguidas Y probablemente La decisión estratégica Sea mantener La posesión Hasta que se produzca Alguna infracción O que por la Iniciativa De su empuje Logra meter al equipo Dentro de la línea de ensayo Allá va Lucía Díaz Con la mano en las manos Secuencia Y agarres Correctos Importante melees Que puede Derivar En el segundo ensayo Majadahonda Pero olímpico Se mantiene Otra vez Dificultades Jugadoras que se levantan Sigue avanzando El equipo Majariego Y ensayo Ensayo Muy trabajado Muy trabajado Por parte del pack De delantera Sufriendo En las casi 14 melees Que llevamos de partido Cansancio Por parte De los dos packs De delantera Pero al final Se impone Consiguiendo El segundo ensayo Vamos a ver Vamos a ver aquí En la repetición Para determinar Para quién ha sido El ensayo Buenos agarres Y ahí está Carmen Rodera Lanzándose Para conseguir El segundo ensayo Que pone 10-0 En el marcador A falta De 10 minutos Para acabar La primera parte Aquí En Hortaleza Buen trabajo Y como decíamos Ya Muchas melees Y cansancio Por parte De los dos equipos Y eso se nota Y al final Una combinación De técnica De físico Que le exige A las jugadoras De las 8 delanteras Que están todo el rato Participando En esta fase De conquista Imponerse Y sacar El 100% De sus esfuerzos Habrá que ver En la segunda parte Las rotaciones Que se producen En esta Fase de conquista Conversión Por parte De Isis Velasco Que suma Dos puntos más En el marcador 12-10 Para el equipo De Majadahonda Y como decía El árbitro Nos dice Que aún quedan 10 minutos A un parón Para alargar El tiempo De parada De juego Isis Velasco Pues ponía Dos puntos más Por delante La buena pateadora Del equipo local Y vuelve Y vuelve Al saque De centro Natalia Ortega Con un saque Dividido Las jugadoras Distribuidas De un lado De un otro No suele ser habitual Pero le da Solvencia En el saque Y consiguiendo Esos balones Divididos Que bueno Al final Este va para Manja Cada onda La nueva castellano Lanzando Conectando Ahí con la tercera línea Con Carmen Rodera Buena conservación Por parte De la unidad De juego Con Marta Estellés Siempre atenta A esos apoyos Y Velasco Lucha por entrar Sitúa La apertura La nueva castellana En una zona Más de confort Pero aún así Decide seguir conectando Con Marta Estellés Se pone en dificultad De juego Recuperación Para el equipo blanco Buena recuperación El balón Vuelve a estar dividido Y golpe de castigo Golpe de castigo De Isabel Romón Por no desaparecer Por no tener En el rugby Hay que jugar Siempre intentando Estar de pie Y sobre todo En los puntos de encuentro Las jugadoras Que no son útiles Deben desaparecer Las jugadoras Que están en el suelo Deben inmediatamente Salirse Rodando O como quisieran De ahí Pero deben desaparecer Para no entorpecer La labor Del juego delantera Del juego de ataque Perdón Y como hemos visto Golpe de castigo A favor del olímpico De Pozuelo Y deciden Ir a conseguir Los tres primeros puntos Que pueden abrir El marcador Para el equipo Pozueleño Silencio en la grada Señal de respeto Tres puntos Tres puntos Para el equipo De Pozuelo Indisciplina O fallo técnico En el juego del suelo Por parte de Maja Onda Que hace Que el olímpico Pozuelo Consiga Sus tres primeros puntos Por parte de Ana Marina Sánchez Que abre el marcador Y nos quedamos A falta De seis minutos Para acabar La primera parte Maja Onda A doce Olímpico de Pozuelo Tres El olímpico Se lanza el ataque Después del saque De centro Empieza a jugar Un poco más cómoda Es lo que tiene Abrir el marcador Empieza a dar confianza A la confianza psicológica Que hablábamos Al principio del partido Natalia Ortega Pedía Fuera de juego Conecta Con Irene Seabón Cambiando la dirección De juego Poniéndole en dificultades Al equipo rojo Y azul Continúa avanzando ¡Vale! 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 ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! Cambia Irene con Cristina Blanco Potente jugadora ¡Vale! ¡Ya es la! Asegurando el avance La posición del balón De nuevo De nuevo Y golpe de castigo ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! Golpe de castigo A favor del equipo local Ponemos un pequeño error Que he tenido antes La jugadora Hablábamos de Sidorella Bracky No es la jugadora Que se ha retirado Lesionada antes Sidorella sigue jugando La número 3 Sigue jugando Y dentro del campo La nueva jugada Primera línea Que ha entrado Irene Zafra Constituye en la primera línea Del Olímpico de Pozuelo Andrea Collado Se dispone a hacer el lanzamiento Liderado por Vico Gorrochetegui Con dificultades Pero lo consigue Silvia Hernández Fuerte lanzamiento En los tres cuartos Balón que queda suspendido ahí Sin entrar nadie Ahí van 13 Pequeño golpe Que se ha llevado No ha habido una buena conexión Un balón que ha estado Mucho tiempo en el aire Fácil de pasar Y que no ha logrado conectar Cecilia Huarte Y que ya se lleva Otro golpe más Que ya se había llevado En la primera parte Abón blanco Esas conexiones peligrosas Pero que no No llegan a buen porto Y nos vamos Casi a la décimo Cuarta melé del partido Si no me equivoco Mele con dificultades Traed Salida número 8 Conecta con medio melé Para Georgina Que siempre es peligrosa En los exteriores No prospera Isabel Romón Con la posición del balón Vale ¿Qué tal? Conteamiento del pack Para Laura Serrano Bien protegida Por el pack delanteras Y se es Velasco Intentando otra vez Fracturar Y el árbitro Vuelve a la ventaja Que estaba dando Están por delante Por delante De la última línea De fuera de juego Que la marca El pie de la placa Ahora de los últimos jugadores En el rack Estando de pie Y el árbitro interpreta Que era fuera de juego Del equipo blanco Y patada Que va a poner Otra vez En una situación Peligrosa Para el olímpico de Pozuelo Con una touch A 20 metros De la línea de ensayo Para el equipo De las locales Majadahonda Que viene De Perder el primer partido En casa de Sanse Posteriormente Ganó Con holgura Aquí En Hortaleza Al INEF De Barcelona Y la pasada jornada Enfrentándose al Crack En la Coruña Una salida Complicada Siempre complicada En la Coruña Consiguió El empate Y actualmente Situadas Como cuarto Equipo En la clasificación Enfrentándose Al olímpico Por suelo Quintas clasificadas Y que en su primer partido Olímpico Ganó con holgura Al Salvador Posteriormente Cayó derrotada En Sevilla Contra El líder De la categoría Las Cocos Corteva Cocos Universitario De Sevilla Y la pasada jornada Perdía por ocho puntos En Pozuelo Frente a otro De los equipos potentes De la categoría El Cisneros Rugby Club Pantalla Del equipo Májariego Y golpe de castigo Que Natalia Ortega Intentará lanzar a Tuch Para ir ganando metros Quedando ya pocos minutos Para finalizar el partido Probablemente quizás En la última posesión De esta primera parte En la que Majaonda Se está imponiendo aquí En Hortaleza Por doce puntos A tres Los ensayos Por parte de Majaonda Georgina Bítez Y Carmen Rodera Abrieron el marcador Con transformación De Isis Velasco Vamos a la Tuch Blanca No va al medio El árbitro Decreta el final De la primera parte Aunque las jugadoras No han oído el silbato Final de la primera parte Acaba el partido Nacho Chávez Finaliza el partido No lo habían entendido No lo habían entendido bien Las jugadoras Que seguían jugando Pero finalmente Nos vamos Al banquillo Nos vamos Al vestuario En la primera parte Doce tres Majaonda doce Olímpico tres Aquí En Hortaleza Volvemos A la segunda parte Aquí En Hortaleza Con el marcador Doce a tres Para Majaonda Intentaré irme Intentaré irme Un poquito Vamos a ver Si hay Cambios En los dos equipos No Tú no estás Yo estoy Eso Sí Pero que ellos A priori No identificamos Especialmente cambios Natalia Ortega Preparada para dar inicio A la segunda parte A los cuarenta minutos De la segunda parte Comenzamos Y comienza La segunda parte Otra vez Divididas En el saque Saque largo Recepciona Con seguridad Diana Guerrero La venezolana Potente jugadora Que hace ganar siempre Metros en el contacto Dificultades para sacar Ese balón rápido Suelta azul Suelta azul Por Carmen Rodera Nuevo lanzamiento Diana Guerrero Luchando en el combate Avanzando Esos pequeños metros Ha dado un pequeño golpe En la cara No Quieta 12 Quieta 12 Gracias Vamos a la Tuch Nos prospera La patada cruzada Y Tuch para Primera Tuch De la segunda parte Para el olímpico De Pozuelo A 40 metros Y efectivamente Fisioterapeuta Atendiendo A un pequeño golpe De Diana Guerrero Parece que continúa Solo ha sido un pequeñito golpe Vuelve la Tuch Ya no participa en ella Continúa el juego Una conquista de Marta Iglesias En el aire Empieza los primeros lanzamientos De juego Para el equipo blanco Ahora con espacio No logra Mucha presión Por parte de las jugadoras Májariegas No logra Evaguirre Intentando fracturar Consigue avanzar Pequeños metros Conectando con Irene Chabón Distribuyen el juego Con facilidad Vuelve Natalia Otra vez Conectando con Sabina Hurtado Las tres jugadoras Sabina Hurtado Irene Chabón Y Natalia Ortega Que dirigen El juego Tanto delantera Como de tres cuartos Buena defensa De Majadonda Impidiendo pequeños avances Y tratando De intentar Que no se meta En su campo El equipo Visitante Equipo de Pozuelo De Alarcón Y vamos a la primera Melee De la segunda parte Veremos a ver Si esta segunda parte Tiene menos Fallos de manos Conseguimos hacer un juego Más vistoso Con menos melees Las dificultades que le estaba poniendo Majadonda Al Olímpico En la primera parte Con esta fase de conquista En la que Se vienen arriba En la que se vienen arriba Conexión de los dos packs delanteras Más estable La Meles Se viene abajo Pero el balón está afuera Pero el balón está afuera Decide El señor colegiado Que continúa jugando Con esta Isis Velasco Que pisa otra vez para adentro Se le cae el balón Recupera Irene Siagón Protegiendo Otra oportunidad más Para el Olímpico Tratando de meterse En campo contrario Con dificultades Para salir de esa parte del campo Con seguridad Volven a avanzar Una y otra vez A ese conjunto De jugadoras Que siempre van juntas Para proteger el balón Un lanzamiento de Tres o cuatro jugadoras Ventaja Para el equipo Blanco Por entrar por el lateral En el rack Y Nacho Chávez Lo tiene muy claro Jugadora Que entra Por el lateral En el rack No entrando Por la última parte De los pies De las jugadoras En dirección A su línea de ensayo El golpe de castigo Y ganará metros Natalia Ortega Para llevar a su equipo Ya El campo No consigue sacar Isabel Romón Relanza el contraataque Con Georgina Vitez La peligrosa Georgina Vitez Gracias Raquel Santiago Fractura la defensa La potente Segunda línea Májar llega Pone en juego En su campo Combina lanzamiento Con Alba Noa Isis Velasco Conectando con Cecilia Huerta Llevando el balón Al exterior Para Cristina Calderón Que pisa para adentro Se mete cerca Muy cerquita De la línea de ensayo A puntito De llegar directamente Ella sola Para conseguir Cinco puntos más Y no logra Posar con claridad Marta Sellés A puntito De conseguir Cinco puntos Iniciarían el marcador En la primera parte En la segunda parte Perdón Y Nacho Chávez Decretó Que bien no lo había visto Que había habido Un jugador por debajo Sin conseguir Posar el balón Con lo cual Melee a cinco metros Que introducirá El equipo Que había metido el balón En la línea de marca A punto de meter En ensayo Lucía Díaz Ya con el balón Las dos delanteras Se forman Los tiempos de la Melee Otra Melee peligrosa Para el Olímpico de Pozuelo La estabilidad Majaonda avanza Muy coaccionadas A priori no tiene pinta De sacar el balón De allí Sigue avanzando Carmen Rodera Controlando la posesión Del balón No prospera Se lanza Y vuelve a suceder Lo mismo Carmen Rodera No consigue Posar el balón Por escasos centímetros Y volvemos A la Melee Para el equipo local Sufiendo El Olímpico de Pozuelo Como puede En esta parte Tan cercana ya A su línea de marca Y con un asedio De la Melee Tuli Roja Tercera Melee De la segunda parte Y el desgaste De las diferentes Primeras líneas Y atendiendo A una jugadora Tiempo parado Tiempo parado Para recuperar Un poco de oxígeno Beber agua Y atender A la jugadora En el suelo Que esperemos Que no sea nada Patrocinio De la clínica Segura Patrocinio Del equipo local La Majaonda Rupi Club La próxima jornada La quinta jornada Que se disburguetará El 24 de noviembre Majaonda Viaja A Valladolid A jugar contra el colista De la división de honor El recién ascendido Club de rugby El salvador Y el olímpico De pozoelor Recibirá Al Inef Hospitalet En su campo Dos partidos Que a peor Y partirán Como favoritos Pero con esta liga Tan ajustada Pues En el que cualquiera Puede ganar A los primeros De De la clasificación Pues no No merece la pena Ni hacer Quimielas Porque Las dificultades De acertar Siempre son Cada vez Y cada vez que pasa La competición En esta división De la liga Iberdrola Cada vez Cada año Más difíciles Y equipos Mucho más competitivos En el que la diferencia Entre los primeros Y últimos A veces es Prácticamente escasa Y además Con el nuevo sistema De puntuación Pues más difícil Conseguir los puntos bonus Y que la diferencia De tanteo Pues sea Fable a un equipo U otro Continúan atendiendo A las jugadoras A la jugadora En el suelo Esta vez Si no me equivoco Si que Sidorella Habrá aquí La número 3 Pero desde aquí No lo vemos bien Esperemos Que pueda continuar En el juego Y reiniciarse Este partido Disputándose aquí En Hortaleza Con una diferencia De tanteo De Mahalonda 12 Olímpico De Pozuelo 3 Y En Hortaleza Disputando Los dos equipos Para no quedarse Descolgados De los cuatro Primeros puestos Que dan acceso A los playoff Pues efectivamente Me equivocado Otra vez No es Sidorella Habrá aquí Es la segunda línea La saltadora De Tuch Que abandona el campo Quizás con un ligero golpe Ha habido cambio En el equipo Pozueleño Y nos disponemos A esta peligrosa Mele Cerca de la línea De ensayo En el que Mahalonda Tratará de imponer Otra vez La potencia Acostumbrada Que Olímpico Está tratando De decir Que por aquí No pasan Haciéndose fuertes La mele continúa Se gira No prospera Gina Vites Por el lado izquierdo Cambia la dirección Y nuevo ensayo De Georgina Cinco puntos más En el marcador La segunda parte La jugadora Que se retiraba Es Miriam Vega Algún pequeño golpe No le permite Seguir jugando Miriam Vega Ha sido sustituida Y vemos ahí La repetición Del ensayo Georgina Vite Otra vez más La periosa Jugadora húngara Ya durante varias temporadas Aquí En España Jugando con el club De Rubio Y Maja Y hay máxima notadora De hace dos temporadas De la liga Iberdrola Una jugadora A seguir Y como siempre Marcando diferencias Y si es Velasco Para transformar Y conseguir ampliar El marcador En esos dos puntos Concentrándose Utilizando todo el proceso De ejecución Dan el palo Y no consigue Subir dos puntos más En el marcador Maja La onda 17 Olímpico De Pozuelo Tres Tres ensayos Para el equipo Majariego Consiguiendo El bonus ofensivo A los 17 minutos Al parecer Tenemos un pequeño Problemita Con el tiempo Pero lo estamos ajustando En cuanto lo sepamos Lo ajustaremos En el marcador Pero al fin y al cabo La segunda parte Recuperación En el saque de centro Fin de la ventaja Por Habán Para el Olímpico De Pozuelo Protegiendo A Miranda Prado Sacando jugadoras En el rack Dificultades Para que Natalia Ortega Vuelva a distribuir El juego Intenta conquistar Dificultades Protegen Siguen avanzando Las jugadoras Visitantes Irene Siabón En un duelo Con las dos delanteras Sigue avanzando Poco a poco Situando Con pocas dificultades El Olímpico La verdad es que Cuando recupera el balón Tiene pocas dificultades Por entrar dentro De su línea De marca De su única Cerca de su línea De marca de ensayo Y veremos a ver Si consiguen Abrir el marcador En nuestra segunda parte Con estos pequeños avances En el que Marcaona No está intentando Que pasen Ni un solo centímetro En esas defensas En esos diferentes lanzamientos Sabina Hurtado Se cuela No llega a conectar Perdida posición Que recupera Pablo Hernández Otra vez a la caballería Con Raquel Santiago Buscando el espacio Un momento Un momento De pequeña locura Es interceptado Por el equipo blanco Que vuelve otra vez A distribuir el juego Ya está Y esas dificultades En los contrarrax Se que realiza Majada onda Natalia Ortega Se quejaba De fueras de juego Pero Majada onda Sigue Estabilizándose Cada punto de encuentro Luchando Una y otra vez Y el árbitro Decreta Que si que ha habido Fuera de juego Si que ha habido Jugada fuera de juego Y vamos a ir A la Tuts Ganando metros Equipo blanco El equipo de Olímpico de Pozuelo Se preparan Dos cambios En el En el equipo local Se retiran Vico Garrochategui Y Silvia Hernández Dos de las terceras líneas Y entra Al campo Rocío Rodera La número 19 Y Patricia Díaz Flores Para ocupar Los puestos De tercera línea O quizás haya Un baile De primeras y segundas Pero Estos son los dos cambios Que ha decidido El staff técnico Encabezado Por José Antonio Cabanas Monteto Y Nacho del Río Que decide hacer Rotación En la delantera Majariega Están completas Ustedes Nos vamos a la Tuts Completa Buen lanzamiento Consigue La jugadora Que ha sido cambiada De la segunda parte Irene Garrido Hacer un lanzamiento Y ponerse En ventaja Para el equipo De Pozuelo De Adarcon El Olímpico Continúa avanzando Irene Chabón Pisa para adentro Intentando proteger el balón Una vez más Asegurando Irene Garrido Sabina Cruza el balón Buena patada Finalmente Sale por el exterior Patada cruzada De Sabina Hurtado Que no logró tapar En el exterior Y vamos a la Tuts Cerca de Alínea de ensayo Maja da Onda Ahora con una nueva Saltadora Rocío Rodera De las internacionales Sub-18 No va al medio Error En la ejecución Parte de la talonadora Maja Riega Vamos A la repetición Olímpico prefiere Y está más segura En la conquista Del lateral Saque largo Muy bien ejecutado Olímpico se Junta ahí Con las delanteras Empujando En un saque Perfectamente Milimetrado A la tercera torreta La más difícil De llegar A la del exterior La que está cerca De 15 metros Pero que genera Muchos problemas A la defensa Local El señor colegiado Golpe de castigo Decreta golpe de castigo Maja Dando No ha sido capaz De parar Ese buen lanzamiento Que ha realizado El equipo blanco Poniendo en dificultad Decide jugar Haciendo vivo el balón Muy fuerte Cristina Blanco Estamos cerca Al ídense Hay una oportunidad Para el olímpico De Pozuelo Inésia ve un pisa Para adentro Se le escapa A Isis Velasco Da ventaja El olímpico Pozuelo Jugando en ventaja Distribuyendo una vez más Natalia Ortega Allá va Y volvemos a la ventaja Un momento A cinco A cinco A la línea Por favor Cinco metros Cinco metros La línea Ensayo El olímpico Va a jugar Irene Chabón Se propone Para ir Exterior Y va a llegar El ensayo Va a llegar El ensayo Ensayo Del olímpico De Pozuelo Sube al marcador Cinco puntos más En una buena jugada Que se ha iniciado En un perfecto saque De Tuch Y luego ha ido Manteniendo la posesión Ana María Ana Marina Sánchez Consigue Acercar Posiciones Acercar el marcador Ahí vemos la repetición Como ha tenido muy claro Irene Chabón Que había que jugar al exterior Y Cristina Blanco Conectando Con Ana Marina Sánchez Para cortar diferencias En el marcador 17-8 Con una oportunidad De acortar distancias Por la misma jugadora Que ensayo No transforma Nos quedamos 17-8 Y el tiempo Pensamos que ya Es correcto A 18 minutos De partido De segunda parte Acerca a distancias El equipo visitante Por medio de Ana Marina Sánchez Que sube Nuevos puntos Al marcador Aunque no ha transformado Y vuelve Cristina Calderón Otra vez al saque de centro Y vamos a ver La rotación Y vamos a ver la rotación De jugadoras Como Como actúan Y como Genera algún cambio De juego En el equipo local Buena recepción De Sabina Hurtado Que relanza el juego Es detenida Por las jugadoras Májariegas Golpe casivo Decide Raquel Santiago Jugar rápido Pero Que es detenido Por el árbitro Atrás Sí Ahí delante Claro El árbitro le dice Que quiere ver Cuando saca La jugadora Tiene que sacar Por detrás De donde señala El señor colegiado Sacar Y que le vea Y que pueda jugar Directamente rápido Después de Parar esta oportunidad Tan buena que ha tenido De continuar avanzando El juego Isis Velasco Se encuentra segura Pide a su capitana Ir a Tirapalos Y hay nuevos cambios En el equipo Májariago Continúa La rotación De jugadoras No espera Ni siquiera Al tiroapalos Al cambio Isis Velasco Va fuera Del campo La jugadora Número 12 Y también La jugadora Andrea Collado La número 2 La alternadora Se retira Fuera Del campo Y continúan Las rotaciones Entrando al campo Cristina Calderón Perdón Cristina Tierno La jugadora Que ha entrado De ala Y se dispone Almanoa Castellano Al tiroapalos Almanoa Castellano Silencio Para chutar a palos De la grada Y no Y no Consigue Esta patada Centrada Subir Tres puntos Más En el marcador 17-8 Para el equipo Májariego Y poniéndose aquí En Hortaleza Por nueve puntos Por nueve puntos Que todavía Saben a poco Y que tiene metido Dentro del partido Al equipo Del olímpico Siempre atento Y siempre guerrero Saque de 22 Decide sacarlo Lago Recepción De la jugadora Que acaba de entrar En el campo Patricia Díaz Flores En la primera línea Distribuye Lucía Díaz Conectando Con Diana Guerrero Bien detenidas Por el equipo Blanco Distribuye otra vez Cristina Calderón Oportunidad No ha logrado Conectar Que no está recibiendo Especialmente Pases hoy De buena calidad Cecilia Huarte Para Exhibir esa potente Carrera Que generalmente Tiene Y no le llegan Los balones De manera justa Muy precipitados Y nos vamos A la nueva melée La sexta melée De esta segunda parte Que sin embargo Mantiene la posesión Para el equipo Capitaneado Por Marta Estelles Las jugadoras Tres cuartos Preparan un lanzamiento De juego Buena conquista Maja Decide salir Por el lado cerrado No conecta Una vez más Carmen Rodera Que llegaba Un pelín tarde No conectó Con esta buena oportunidad Con Isabel Romón Una de las jugadoras Más rápidas De la liga Iberdrola Habría conseguido Una peligrosa acción Se habría puesto En mucho riesgo Al equipo blanco Touch Otra vez Un buen lanzamiento De Touch Estamos viendo Buenos lanzamientos Buenas conquistas De lateral De parte Del equipo Capitaneado Por Amanda Prado Muy seguras En esa fase del juego Lo tienen muy claro Cada vez que van a lateral Y vuelven a hacer Una y otra vez Pequeños lanzamientos Importantes Esas posesiones Para el equipo visitante Y nuevo Habán Que nos lleva otra vez A Lamele Segunda ¿Vuelve a girarse un poco? Decide mantener el avance El lanzamiento Del juego Para las tres cuartos Cristina Calderón Conecta con Alba No a Castellano Las dos jugadoras Que están ejerciendo Números dieces Gina Vite Intentando fracturar Viene bien el apoyo Llegan las jugadoras blancas Para sacar a la jugadora Y hay Tuch Capitana Capitana Tuch Ahí avance Sale fuera Eligen Tuch Hay un primer avance Ha salido directamente a Tuch Y le ha preguntado El árbitro La opción O Mele o Tuch Y en esta Fase De juego Lo tiene muy claro El Olímpico de Pozuelo Un gran potencial En la línea lateral No, no Él es el linier Ahora con Cristina Blanco En el lateral de Tuch Una gran torreta Como Amanda Prado Siempre muy segura delante Y con distintas opciones Como vemos siempre Atrás Pero ahí está Pasa Rocío Rodera Que le pone dificultades Y deciden sacar el balón Fuera Para una nueva Tuch Que decide hacer lentado El equipo local Marta Estellés Se dispone La nueva lanzadora de Tuch Que ha sustituido Andrea Collado Después de las consignas Después de las estrategias Que establecen los equipos Para Para el lanzamiento de Tuch Vamos allá Vamos a ver Quien se impone Se queda corto El saque de Tuch Muy atentas El Olímpico de Pozuelo Pero recupera Por Avant Dando la ventaja La banda de Majaonda Que hace Cortito Su primer lanzamiento Acumulando jugadoras Poniendo facilidades A la medio mele Para distribuir el juego Y conectar con Cristina Calderón Marta Estellés se lanza Bien protegida Por el pack delanteras Y Marra Formado Utiliza nuevamente Ya son muchos Los golpes de castigo Por esta falta Las manos en el rack Cuando ya Está formado el rack Las jugadoras No pueden utilizar las manos Para conquistar el balón Y nuevo golpe de castigo Para Majaonda Calvanova Castellano Tratará Con la patada larga que tiene Ir ganando metros Y poniendo En zona De ataque Al equipo Local Lucía Díaz Que pide el cambio Cojeando Lucía Ya no puede seguir el partido Hará un último esfuerzo Y calentando En la banda Otra Lucía Lucía Estevez Nueva Kuch Ganada Se está imponiendo Con facilidad Y con solvencia El equipo visitante Pero volvemos a la Mene El punto fuerte De Majaondaonda Una de Cali Otra de Arena Nueve roja Y Lucía Díaz Abandona Juegan azules Y ahí va cojeando Abandona el terreno Del juego Y la joven Lucía Estevez Que entra en el campo Y Mene para Majaonda 28 minutos de juego Aquí en Hortaleza En el partido patrocinado Por las clínicas Segura Bueno y Majariega Se levanta Dificultades Calle al suelo El árbitro decide Continuar La posesión Recupera Amanda Prado Muy atenta No dándole Ni una sola oportunidad A Majaonda En esos balones Divididos Con seguridad Y atención Fractura De Sabina Hurtado Que se va solo Para Alargar el marcador Y acercar posiciones Buena recuperación Buena lucha De Amanda Prado Que se tiraba Ahí el balón En la recuperación Y no ha perdonado Sabina Hurtado No ha perdonado Esa pequeña Desconexión defensiva Que no ha dado tiempo A organizarse Y acerca posiciones Fue en el partido Emocionante En un 17-13 Ahí vemos Como distribuía El salsacal El balón de encima Irene Siabón Conectando una vez más Con Sabina Hurtado Y Sabina no perdona Velocidad Aún perseguida Por Isabel Romón Llega Y planta El ensayo Que acerca posiciones A los 17-13 A favor de Majaonda Falta de 10 minutos Para acabar el partido Y a la Marina Sánchez No perdona tampoco Y acerca posiciones Poniendo dos puntos Por debajo Al Olímpico de Pozuelo Está mal el marcador No, no, no Está mal el marcador Lo estamos cambiando Se lo hemos sumado A Maja A la onda A dos puntos De diferencia Para el equipo de Maja La onda Y volvemos al saque De Cristina Calderón Saque largo Allá van Deja ventaja Recupera Vamos a Mele 17-15 Maja da onda 17 Olímpico de Pozuelo 15 9 minutos Para acabar Esta segunda parte Que se le está complicando A Maja da onda Cuando ya tenía El partido casi dominado Las rotaciones No han surtido efecto Y el olímpico Se está metiendo En el partido Y ya A dos puntos Del partido Emocionante Hay problemas En la Mele Se derrumba El árbitro pita Y vamos otra vez A formar Con posesión Para el equipo Local habla Con las dos primeras líneas Aguantamos un poquito Antes Vale Estamos entrando antes Vale Las tres Las seis Sí Nacho Chávez Pide paciencia A las primeras líneas Para que no entren Antes de tiempo Antes de la tercera consigna Que suele dar El árbitro En el set Estaban entrando antes Y la formación Es incorrecta Mantener estos tiempos De posesión Es importante Para la seguridad De las jugadoras Y para hacer conquistas Justas Y Maja da onda Pierde la posesión Del balón Pero el árbitro Decreta Que hay un giro De Mele La 9-1 Dice que se despega La Mele Una lástima Porque prácticamente Había recuperado El olímpico de Pozuelo Lo había controlado La Mele Y vamos a una Tuch Que pone en riesgo A Pozuelo Alarcón Otra vez En el lateral Tuch importante Va a tener que solucionar La papeleta No va a ser una Tuch fácil Para Maja da onda Ni mucho menos Está demostrando Olímpico de Pozuelo Su principal fortaleza En el juego Que es el lateral Pero Y al final No termina De atrapar Carmen Rodera Ese balón Que era relativamente fácil Olímpico de Pozuelo Juega la ventaja Se quita el balón De encima Y vamos A una nueva Tuch Natalia Ortega No duda En complicarse la vida Cerca Línea De marca Se quita el balón De encima Y vamos a una nueva Tuch Por parte de Maja da onda Que no termina De ponerse En esta fase Del juego Siete minutos Para el final Del partido Emocionante Partido Muy igualado Rocío Rodera Recupera Impone Avanza Maja la onda Sigue avanzando En este mall Sigue avanzando Se derrumba Da ventaja Al árbitro Ha caído el suelo Ha derrumbado Ese mall Que está avanzando Cecilia Huarte Se lanza Ahí conectando Con Lucía Estevez Lucía vuelve a cargar Sobre La delantera La potente delantera Conexión Con Cristina Cristina busca el hueco Cristina Calderón Ha buscado el hueco Ha sido bien defendida Finalmente Y volvemos a la ventaja Que Nacho Chávez Decreta golpe de castigo Por derrumbar un mall Que estaba avanzando Y Majaonda solicita Mele Muy consciente Del potencial Que tiene en frente De Tuch Y del buen trabajo Que vienen haciendo Las locales En la Mele Ahora se preparan Se miran Se trasladan Mensajes estratégicos Importante Esta fase de juego Los últimos minutos De partido Lucía Estevez Introduce el balón La Mele está estable Vuelve otra vez Majaonda Agarrarse fuerte Pero el límico Se presenta En esta fase Almanoa Castellano Se lanza No han llegado Sus apoyos internos Y externos Lucía mantiene El ritmo de juego Carmen Rodera Busca el hueco Bien placada Por Irene Chabón Raquel Santiago Agarrándose fuerte Empujándose Se forma el mall Está bien detenido El árbitro Solicita que la suelten Porque ya tiene una rodilla En el suelo Importante Está aplacada Vuelve otro lanzamiento Paula Hernández Muy segura En la conservación El árbitro está dando ventaja Son tres puntos importantes Suéltala Tres puntos importantes Cada onda Decidirá Si juega la Mele O lanzan Este tiro a palos fácil La decisión estratégica Son dos puntos seguros Pero también Son dos puntos Que no les alejarían De un ensayo Con lo cual Casi siete La toma de decisión El árbitro decía Que quedan siete minutos De partido 32.50 Llevamos 32.50 segundos Que llevábamos En el tiempo Ahí veíamos como Paula Hernández Se hacía fuerte En la conservación Ya estaba dando ventaja Por el fuera de juego Y nos vamos al golpe de castigo ¿Qué tal? Sí Tiene que haber cambio Pueden hacer cambios de ¿Sí? Pide cambio La jugadora no va a continuar La jugadora lesionada No va a continuar No, no Me dice el afiso Que cambio Sí Si pueden hacer el cambio olímpico Sí Es de la línea No es una jugadora De primera línea Es uno de los cinco cambios Posibles que tiene Sí Es de la versión Aparte de primera línea Y entra al campo La jugadora Hanna Wesselman Sí Se retira una nueva jugadora Por indicaciones de la fisioterapeuta No podía continuar Gracias señor Nada Un nuevo cambio en el olímpico de Pozuelo Y mele importante Mele Que puede terminar Ya El sentido del partido Pues soltamos Quedan pocos minutos ya Para acabar el partido Una mele importante Cerca de la línea Ensayo Seguimos Vale Voy a acercar Y diferenciar ya En el marcador Amaja Onda Vamos a la secuencia Vamos a la secuencia Vamos a la secuencia Vamos a la secuencia Venga Segura Introduce Laura Estevez Sale el balón despedido Necesita quitárselo de encima Cristina Calderón en apuros Llega el apoyo de Carmen Rodera No han logrado hacer productiva No han logrado hacer productiva esta jugada Que era tan importante Pero sigue la posesión para el equipo local Vale Jugando en su línea de 22 Quieta Quieta Carmen Rodera Un tanto aislada De compañeras Vale Fuera Blanca Pero llega Sigue manteniendo Sigue manteniendo la posesión Ahí sí que Maja Onda Muy armada Muy segura De lo que tiene que hacer Avanzando poquito a poquito Vale 3 Vale 3 Consumiendo fases de juego Con Raquel Santiago ahora Muy alta Pero consigue mantener la posesión Otra vez Importunidad De Cecilia Huarte Que vuelve a meterse otra vez Entre la línea de factura Esta vez sí Con un balón más claro Pero sin posibilidad De poderlo jugar Sigue Maja Onda Con la conservación del balón Avanzando poquito a poco El árbitro Golpe de castigo Ha intentado Meter ensayo Ha intentado reptar Y no ha soltado inmediatamente En el suelo Hay que pasar O soltar inmediatamente La jugada ha intentado Hacer varios movimientos Para meter ensayo Ha reptado por el suelo Y golpe de castigo Que pone en posesión De Tuch Para el equipo De Pozuelo-Larcón Que ya irá agotando Sus últimas posibilidades De acercarse en el marcador En este trepidante partido Que estamos viendo aquí En Nortaleza Cristina Calderón Perdón Cristina Blanco En el lateral Una vez más Saque largo Consigue Con un poco de dificultad El Olímpico De Pozuelo Vale, ya está Raquel Santiago Se quejaba De retenido Lanzamiento De Isabel De Irene Chabón Bien parado Por Maja Onda Muy activo Ahora en defensa No pueden cometer No pueden cometer Ni un solo error En el Olímpico De Pozuelo Un solo error Soltala Golpe de castigo Decisiones controvertidas Las jugadoras de Mahalonda no están conformes Con esta decisión Pero vamos al golpe de castigo En estos últimos minutos De la segunda parte Que vuelven a situar con otra patada Para una touch En la que se está mostrando Indratable el equipo de Pozuelo El Olímpico de Pozuelo Y que puede dar lugar a las últimas fases De partido A falta de menos de 3 minutos Para acabar el partido Aquí en Hortaleza Carmen Rodera Las dos semanas Rodera Que también está mostrando mucha oposición Al equipo blanco Ventaja Para el equipo Mahalonda Golpe de castigo Dos minutos y medio Para acabar el partido Raquel Santiago Que decide jugarlo rápido Fuera blanco Rocío Estevez Repartiendo el balón Sin carrera Sin posibilidad de carrera Recibe Rocío Rodera Mantiene la posesión Marta Estellés Cambia en el sentido del ataque Decide desplazar al exterior Están en inferioridad numérica Buena decisión de Cristina De meterse otra vez dentro Porque estaba sola Junto con su compañera Ala Y necesitaba conservar el balón Y necesitaba conservar el balón Lucía dirigiendo Con paciencia Acumulando fases otra vez más Cerca Paula Hernández Picango Y nuevo golpe de castigo En zona peligrosa Ya son muchos golpes de castigo Nuevamente Se quita el balón de encima Avanza a tres metros Y vamos al golpe de castigo Que Majadahonda decide Jugárselo otra vez a Mele Queda un minuto Golpe de castigo Por tirarse en el rack No hay ninguna advertencia Por parte del colegiado Pero vamos a la Mele Majadahonda decide Entrar a Mele En la que puede ser La última jugada de partido Estos minutos Que está agotando Majadahonda En su campo de ataque Fundamentales para no sufrir Y con la claridad De uno de los equipos Más potentes de la división de honor Conservando posesiones Acumulando fases de juego Mientras el tiempo pasa Buscando el cuarto ensayo De nueva ventaja La Mele se derrumba El árbitro decide continuar La fase de juego Gina sin carrera Vamos al golpe de castigo Nueva Mele Segunda de la Mele El árbitro Señala Mele Para Majadahonda Me cambio de lado Me cambio de lado Decide Majadahonda Iniciar otra vez El golpe de castigo Gobele Están buscando claramente El ensayo No están optando Por el golpe de castigo Que les daría Una oportunidad de ataque A la olímpica de Pozuelo Prefieren acumular fases Intentar buscar el ensayo Se cambia el árbitro de lado Por problemas Entre el número 3 de Majadahonda Y el 1 Del olímpico Vuelve a tener problemas El 1 y 3 Majadahonda sigue avanzando Aguantando muy bien Ese balón tiene que hacerlo Y ensayo de castigo Ensayo de castigo Ensayo de castigo Lo que supone 7 puntos más En el marcador Directamente No hay transformación Ensayo de castigo No hay transformación No ha conseguido Defender legalmente El olímpico de Pozuelo Esa acumulación de fases A la que le ha asediado Majadahonda Y consigue Diferenciarse en el marcador Y sacar Otro ensayo más Para poner 24-15 A favor del equipo local Cecilia Huarte Recupera el balón Estos son los últimos Estos sí que sí son Los últimos minutos de juego Olímpico sigue Queriendo Acortar distancias En el marcador Conseguir esos bonus defensivos Desplazando Paz interior que no Prospera Ventaja Para Majadahonda Y final Del partido Nacho Chávez Pone final Al partido Un partido que se le ha complicado Mucho A Majadahonda En el que se ha sufrido En una guerra De melés Con algunas Cuantas imprecisiones Pero que dan Como resultado final 24-15 Y nos sitúa En este Final del partido Con el Olímpico De Pozuelo Que quedará Por debajo En la tabla Y el club de Rubio Bajadahonda A la espera De los resultados De Sánchez Scrum y Cisneros Mañana En esta cuarta jornada Y que acerca posiciones Con los cuatro primeros equipos Que dan acceso Al playoff De la División de Honor De la Liga Iberdrola Pasillo del ganador Al rival Y el rival Haciendo lo mismo En este tradicional Pasillo Mostrando respeto A las jugadoras Contingentes Pues muchas gracias Aquí Desde Hortaleza Nos despedimos Finalizando esta Cuarta jornada Y nos volveremos A ver las caras Aquí En la Sexta jornada En el que Podremos ver En el primer fin de semana De diciembre Un partido Trepidante Entre Majada Onda Y el Universitario De Sevilla Nos despedimos Patrocinados Por la Universidad Alfonso X El Sabio Y la Clínica Segura Muchas gracias A todos